Mira, yo creo que es una ocasión muy buena de expresar esa unidad en los valores fundamentales, esa plataforma que no se negocia, la defensa de la vida, la defensa del matrimonio y de la familia. Estamos en una crisis muy grande y hay que estirar la mano para que todos los que defendemos esos principios fundamentales que Cristo nos trajo, podamos trabajar juntos. O sea que realmente es una fiesta y además una particularidad muy especial, que es la juventud. Esta juventud va a hacer el mundo de otra manera, con otros valores y creo que eso da mucha esperanza y más para mí es motivo de enorme alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga.